Bueno, en esta oportunidad aprenderemos a utilizar el WinShip para Mac de manera ilimitada. Lo primero que debemos hacer es abrir el instalador, el cual lo dejaré en la descripción del video. Arrastramos el WinShip hacia aplicaciones. Una vez que se ha instalado, nos vamos al terminal y ingresaremos los siguientes comandos, que también los dejaré en la descripción del video. El primer comando lo copiamos, lo pegamos, damos Enter, nueve ubicados en caché, copiamos el segundo comando, damos Enter, y eso sería todo. Cerramos la terminal y para comprobar de que está de manera full, vamos a entrar a una caja. Lo que está comprimida, le damos doble clic, abrir y como pueden ver, hemos ingresado de manera full, sin que nos salga el mensajito de que no está registrado. Bueno, eso sería todo. Gracias.